Vamos a hacer ecuaciones de primer grado. Para ello hay que saberse las cuatro reglas de transposición de términos, que son las siguientes. X más A igual a B, aquí te habrán dicho que A pasa restando. Si X menos A es igual a B, aquí te habrán dicho que lo que está restando pasa al otro miembro sumando. Si A por X es igual a B, te habrán dicho que lo que está multiplicando a la X pasa al otro miembro dividiendo. Y si X partido A es igual a B, te habrán dicho que lo que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Eso está muy bien, pero hay que saber aplicarlo. Entonces, cuando tengo una ecuación de primer grado, lo que tengo que hacer es que todo lo que tiene X esté en el primer miembro y todo lo que no tiene X en el segundo miembro. Entonces aquí tengo 17 que está en el primer miembro y no tiene X. Por transposición, más 17 pasa que ir restando. Esto sería 11X menos 6X igual a 2 menos 17. Una vez que lo tengo así opero, 11X menos 6X es 5X y 2 menos 17 es menos 15. Y ahora uso esta regla. El 5 que está multiplicando pasa dividiendo, pero esta solo la puedo usar al final. menos 15 partido 5 menos 3 otro 6x menos 1 más x igual a 4 menos 5x más 3 esto sería atención aquí tengo menos 1 que no tiene x está en el primer miembro menos 5x que tiene x está en el segundo miembro entonces pongo lo que tengo en el primer miembro y este yo hago una metáfora que es la metáfora del río aquí tengo un río ¿vale? y lo que pasa por este río es un río mágico que le cambia el signo cuando está sumando pasa restando cuando está restando pasa sumando entonces menos 5x pasa por aquí pasa por el río cambio de signo y aquí se pone 5x aquí dejo el 4 más 3 menos 1 está restando pasa por el río pasa sumando opero 6 menos 1 más 5 12x igual a 4 y 3 7 y 1 8 y ahora el 12 que está arriba pasa por el río y pasa abajo cuando está multiplicando la x ojo cuidado y esto es una fracción que puedo simplificar y me queda 2 tercios ahora vamos con paréntesis cuando hay paréntesis hay que aplicar la propiedad distributiva 6 por x 6x más 6 por 1 6 menos 4x igual a 5x menos 9 6 por x 6x 6 por 1 6 y ya opero cambiando de miembro dejo lo que tiene x en el primer miembro y esto que está 5x pasa por aquí cambio de signo menos 5x y aquí sería menos 9 el 6 que está en el primer miembro pasa por el igual cambio de signo menos 6 y queda menos 3x igual a menos 15 ojo cuidado uno de los errores más comunes es que la gente piensa que cuando un número está multiplicando y cambia dividiendo cambio de signo no ¿vale? cambio de signo cuando está sumando restando pero aquí está multiplicando pasa como menos 3 y queda que x vale 5 y por último tenemos 18x menos 13 igual igual a 8 menos 4 por 3x menos 1 lo primero que hay que hacer es operar el paréntesis no quitar el paréntesis sino operar hay que tener cuidado con este menos yo siempre hago menos por más menos 4 por 3x 12x menos por menos más 4 por 1 4 ahora 18x menos 2 12x pasa aquí sumando más 12x 8 más 4 y menos 13 pasa sumando más 13 y queda 30x igual a 8 más 4 12 más 13 25 x sería 25 partido 30 y simplifico y me queda 5 sextos 6 6 6 6